Música Hola que tal amigos del mundo mundial, bienvenidos a un nuevo video de Bibis Victorious El día de hoy vamos a realizar este lindo adorno navideño o centro de mesa Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar Para este trabajo voy a utilizar una lata bien lavada y seca En este caso es de frijoles Y le voy a dejar la etiqueta sin problema También utilizaré hojas de papel periódico que cortaré de 7 centímetros por el lado más largo de la hoja Esto quiere decir que las corté de 7 centímetros de ancho por aproximadamente 53 centímetros de largo Una vez que haya cortado suficientes tiras, las voy a arrugar y las iré torciendo para hacer una especie de cordón Música Música Y de esta manera torceré todas las tiras que ya tenía cortadas El siguiente paso será pegarlas con silicón caliente La etiqueta me va a servir para que precisamente peguen mucho mejor estos cordones de papel Podemos cortar el excedente, ir dando vuelta por vuelta O podemos pegar y seguir enrollando hasta que se termine este cordón y seguir pegando el siguiente Vamos a ir pegando con mucho cuidado el cordón de papel para no quemarnos De preferencia hay que apoyarnos con algo para presionar el cordón Mientras este pega Música 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 Y de esta manera forraré toda la lata Así es como nos quedó Ahora quitaremos todos los hilos de silicona que le hayan quedado Y procederemos a aplicarle pegamento blanco de carpentero diluido con un poquito de agua Para endurecer el periódico y dejaremos secar Si nos gusta como quedó de endurecido lo dejamos así Y si no le aplicamos nuevamente otra capa de pegamento Música Música Yo solamente le apliqué una capa de pegamento La voy a dejar sobre un plástico por lo que se puede escurrir Después de un rato lo voy a cambiar al contrario Lo dejé boca abajo Después lo voy a poner boca arriba Para que seque bien de ambos lados Y así es como me quedó También le voy a aplicar una capa de barniz en spray brillante Para darle mayor protección al periódico Lo siguiente será pegar una bola de unicel de acuerdo al tamaño de la lata Y aprovechando la ceja que trae la lata Pegaré sobre ella la bola Y esto lo haré con silicón caliente Música Ya bien pegada la bola Podemos reforzar con un poco de silicón caliente alrededor de la bola Donde se une con la lata si fuera necesario Ahora pegaré estas piñas en forma de flor Que ya vienen con esta forma Empezando por la parte de abajo hacia arriba Y lo haré con silicón caliente Así como estás viendo en pantalla Música 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 Y así es como quedaría la primera vuelta La segunda vuelta la pegaré intercalando Comenzaré pegando la siguiente piña en medio de dos Y así sucesivamente Música 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 Y así es como quedaría Para cerrar el espacio yo le coloque unas piñas pequeñitas Que son de cedro Pero bien se le puede poner una piña de las mismas Y aunque quede un poco de espacio Después se puede rellenar Pero yo la cerré más porque le voy a colocar esta flor de noche buena Que hicimos en el video anterior Música Música Y si quedan huecos no se preocupen Se pueden rellenar con follaje ya sea artificial o natural Y con algunas cerezas también Música Yo le voy a colocar estas ramitas en los espacios que me quedaron Las voy a hacer un poco más pequeñitas También le voy a colocar este moño Le voy a colocar un listón primero alrededor Y después le colocaré este moño Y lo voy a pegar todo con silicón caliente Y así es como quedaría La decoración ya es a gusto de cada quien Esta es solo una idea bonita Además de económica Música Y bueno este sería el resultado final Espero les haya gustado y de ser así No se olviden de darle un like Y suscribirse al canal Eso me ayudará muchísimo Así que nos vemos en un próximo video Música 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 Música